A través de medios de comunicación, el secretario de educación de México, Esteban Moctezuma, dio a conocer que ninguna escuela se deberá estar cobrando cuotas voluntarias en tanto dure la pandemia. Ante esto, decenas de internautas pidieron a las autoridades intervenir en las escuelas públicas de la costa de Chiapas, ya que se estaba llevando este cobro masivamente, aun cuando no tienen clases. En Pijijiapan, en un video compartido en plataformas digitales, la señora Patricia González, esposa del hoy detenido José N., ex líder de la organización de motociclistas de este municipio, lanzó un llamado a la autoridad pidiendo atenciones para su marido y a su familia, ya que ni a ella ni a sus hijos durante un mes le han permitido tener contacto con él y mucho menos saber de su estado de salud. En Arriaga, pobladores se solidarizaron con la familia y amigos de la señora Judit Iturbe Mandujano, luego de que se informara su fallecimiento el día 26 de julio en la capital del estado. Sus allegados la señalaron como una persona muy conocida por haber sido una empresaria muy solidaria, trabajadora, alegre y altruista con las causas justas. En un mensaje a través de redes sociales en el que felicitó al pueblo de Chiapas por el comportamiento ejemplar que ha tenido ante la pandemia de COVID-19, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, insistió en la importancia de seguir acatando las indicaciones sanitarias y fortalecer las medidas preventivas que permitan continuar a la baja en la curva de contagios por esta enfermedad.